¿Le dolió acaso la canción de Belinda? La pareja actual de Cristian Nodal y madre de la pequeña Inti, Casu, causó bastante controversia días más tarde de que Belinda sacaría su tema cactus, sino que en ese se puede escuchar un sinfín de referencias, claramente en contra del cantante de regional mexicano, por lo cual muchos internautas esperaban alguna reacción por parte de Nodal, o incluso de la Argentina. Pero ante tanta espera, la cantante de Peliculeo finalmente publicaría a través de stories de Instagram una imagen, de la cual muchos han interpretado que se trata de una contestación al tema de Beli, tratando de ser el clásico meme de la película Titanic, donde Rose dice, han pasado 84 años, referenciando que Belinda ya tardó mucho para sacar algo referente a su truene, ya que hay que recordar que para empezar, el último disco que hizo Belinda fue en 2013, y en contraparte, la separación de Nodali, como se llamaba su antiguo noviazgo, fue hace poco más de dos años. ¿Pero realmente la publicación de Casu se trataba de una contestación para Belinda? Pues muchos fanáticos de la cantante argentina no lo creen, ya que si bien se puede interpretar de esta manera, muchos creen que en verdad se hacía referencia a la Joaki, una compañera musical de ella, y a su vez ha tenido un poco de problemas y también controversia, en el mismo lapso de tiempo.